No, hagamos la pregunta tabú, que estamos evadiendo. ¿Cuántos fueron los desaparecidos, según tus investigaciones? ¿Entre cuántos y cuántos? Lo que ha dicho ya este Ministerio, la Secretaría de Derechos Humanos, citando un informe de la gestión anterior, son aproximadamente 6.415. ¿Aproximadamente? ¿De dónde sacás esa cifra? La única fuente que hay publicada, ahora va a haber más, es una publicación de Eudeba, que son los anexos del nuevo Nunca Más. Es del 2006, fue pedido por el presidente Kirchner, es un trabajo del Archivo Nacional, que lo creó además Kirchner. Ellos lo que hicieron fue cumplir una previsión de la CONADEP. La CONADEP, cuando emitió su informe Nunca Más, dijo, hemos tenido que trabajar con muy pocos meses. Hemos hecho un listado provisorio, llegaba casi a 9.000. De esos 9.000, 7.400 eran denuncias propias, recogidas por ellos, y otras que eran denuncias que ya estaban. Entonces ellos dijeron, bueno, revísenlo en algún momento, porque hay nombres que no se han incluido y probablemente hemos cometido errores. Eso es lo que hizo esta Comisión Nacional de la Memoria, a pedido de Kirchner. Publicaron esto en el 2006, yo lo que hice fue contar todos los desaparecidos que están en esos anexos. ¿Y cuánto te dio repetir? 6.415 detenidos desaparecidos durante la dictadura, más 743 víctimas de ejecución subárea durante la dictadura. Probablemente fusilamiento, pero hay que investigar todos esos casos, porque algunos son un poco irregulares, digamos. Ahora, ¿ahí no se incluyen los desaparecidos del periodo 73-76? No, no, esos son antes del golpe. Hay mil desaparecidos y víctimas de ejecución sumaria, hay mil 40 más o menos. Eso es de qué año a qué año. Y eso es del 69 hasta el 24 de marzo del 76. Es decir, las indemnizaciones, que fueron, yo estoy de acuerdo con ellas, fueron dos leyes sancionadas durante el menemismo, le pagan a las víctimas del terrorismo de Estado. O sea, tienen que pagar. ¿A los familiares o a los sobrevivientes? Sobrevivientes, en el caso de los presos políticos. En el caso de las víctimas del terrorismo de Estado, los muertos, los detenidos desaparecidos, le pagan a los derechos habientes. ¿Y cuántos se están pagando ahora? Y ahora lo vamos a ver. Él tiene estimaciones, digamos. ¿Cuánto crees que va a ser más o menos el número que, si se da a publicidad la lista? De los detenidos desaparecidos. Que están ahora cobrando como deuda. Ah, no, no. Cobraron la indemnización. Cobraron la indemnización. ¿Cuántos son? Que es un solo pago. Cobraron la indemnización. Quiero ver esa lista. Yo creo que van a ser más o menos 6.400, 6.500 los detenidos desaparecidos. Ahora, lo interesante es que estas indemnizaciones, y ahí te podés dar una idea de cómo han evolucionado los organismos de derechos humanos, claro, dieron lugar a que mucha gente reclamara. Y dice, ¿por qué nosotros, nuestros deudos, murieron antes? Pero también fueron víctimas del terrorismo de Estado. Antes quiere decir, durante el gobierno de Perón. Antes, durante el gobierno de Perón. De la NUCE. De la NUCE. Entonces, ¿qué hicieron los legisladores nuestros? Fueron extendiendo el plazo hacia atrás. Pero no por culpa solo o responsabilidad de los criminalistas, también de Cobos, de Ricardo Alfonsín, de todos, todos querían prenderse en eso. ¿Hasta dónde han llegado? Hasta los bombardeos del 55. Claro. Antes no, porque ya era meterse con Perón. Pero podrían haber llegado a la semana trágica y antes a Roca, si los dejaban. Yo, perdón, a ver si yo soy el último, a ver si yo soy el vagón más lento del tren. Pero ahí se han metido. Pero lo que no entiendo es si vos me confirmas que hay menos de 7.000 que están cobrando. Y suponete que cobraron. ¿Cobras una sola vez? Nadie Mejide dice que fue 30.000 un número con potencia simbólica en ese momento y bla, bla, bla. ¿Qué tiene de malo cuestiones? Y bueno, 30.000. Y si no te cobran más, ¿cuál sería el problema ahí? La verdad. El problema es el problema. Pero ya está, la verdad. No, la verdad no. ¿Para qué necesitar un símbolo así? Es, por ejemplo, la tragedia de 11. Son 51 víctimas. 52. 52, por el bebito que está abajo. Pero no tenemos que decir 95. Son 52. ¿Qué te aumenta, digamos? ¿Te hace sentir que hubo menos masacre? A mí no. Pero me gusta la verdad. ¿Sabés por qué? Porque la verdad es una verdad siempre colectiva, trasciende los grupos. En cambio, si vos haces una memoria nada más, solo estás privilegiando lo que un grupo quiere recordar. ¿Pero entonces sería porque vos creés que sería concederle a un grupo en particular la verdad que sería impuesta de 30.000? Pero la verdad es la verdad. La verdad es la verdad. La verdad es la única de grupo, no importa el grupo. Sobre todo si es cuantitativa, además. Claro, si lo podés contar. Está bien. Lo que quiero saber, ¿qué se está jugando ahí en el número? Se está jugando toda la credibilidad de los organismos de derechos humanos. Ah, bueno, ves que es otra cosa, no es la verdad nada más. No, porque... Él está jugando más a fondo que solo la verdad. No, es la percepción exacta que tiene Bonafini y que tiene Carlotto, que es, si me cuestionan, y se prueba que esta cifra es una bandera, nada más, pues mucha gente va a pensar en qué otras cosas han mentido. ¿Vos creés eso que sería como la primera mente, que se caería un castillo de naipes, crees? El castillo ya está roto. Lo que pasa es que muchos periodistas estamos con lo políticamente correcto y tenemos miedo. Pero son armas, señores, ahora nos tenemos que ir a un corte, nuestros deberes comerciales...